mi querido hermano, ¿Cómo estamos? Buenos días, buenos días, auditorio. Mira, aquí desde la perspectiva del patio de mi escuela, allá se ven las montañas, de este lado está la carretera, y viene a mi mente la situación que está viviendo en Morena, en donde yo pertenezco a tal grupo, no yo al otro, yo al otro, y cada quien perteneciendo a sus grupos, y el estado, y el país, y las necesidades, y aquellos que salen de su casa antes de las seis de la mañana para ganarse el sustento, y regresan hasta las diez de la noche, con dos pesos, y cuidado con que se llegue a asomar alguna enfermedad, porque entonces ya los fastidiaron por dos o tres meses, por ellos hay que trabajar, no por los grupos, ni saber de quién son, ni cómo son, sino en realidad, ¿Cuál es el aporte que están haciendo? A mí me sigue pareciendo que la señorita Paola Cruz Torres es la más valiosa de las morenistas dentro del Congreso, la que tiene más perspectiva, la que tiene más ideología, y la que tiene más acendrado lo que es el morenismo, y sobre ella se deben hacer las situaciones sobre el Congreso, y unirse todos en esa perspectiva, en esa idea, y en esa situación, de buscar definitivamente que se rompa esta que parece inercia, el caos en el Congreso, ojalá así sea, ojalá para allá vayan encaminados, y que empiecen a fincarse acuerdos, y acuerdos en torno a los principios ideológicos de los partidos de avanzada, que en este caso, pues tiene que ser Morena, y tiene que ser el PT, alejados lo más que se pueda de lo que es la situación únicamente personal, y que se avance fuera de perspectivas individuales, y de grupo, en razón de lo que debe ser el Estado. Veamos cuántos son los alcaldes que hacen el esfuerzo, y cumplen con su cometido, y entonces vemos el trabajo extraordinario que hace desde Jutepec, Rafael Reyes Reyes, y seguramente otros, Cuautla, por desgracia, enclavado en la situación de la enorme violencia que le dejaron al señor Arredondo, pues es muy difícil poder salir, pero es ahí donde todos deben comulgar para una sola situación, y que debe ser salvaguardar la vida de los habitantes de cada uno de los municipios. Esta debe ser la perspectiva, y también mejorar la economía, que pues por desgracia no está de la mejor manera. Tenemos una inflación galopante que, aunque en México es mejor que en muchos de los países, pues no dejamos de insistir en que es difícil, y que va para más la situación de la pandemia, la guerra en la que se vio desgraciadamente obligada a entrar Rusia, porque de lo contrario hubiera terminado siendo invadido, pero obviamente eso nunca lo van a decir los medios de la derecha, ellos seguirán hablando de una invasión, ah, vaya, nunca ha sido así. Pero para ellos, lo que les digan, como se los digan, seguirán pensando que así lo es, y seguirán culpando de todos los males a lo que es la cuarta transformación, pese a los esfuerzos evidentes que se hacen. Ojalá, y se pongan a pensar, los que dicen que son de un grupo y que son de otro, que lo más importante y por encima de todo, debe estar Morelos, que hay elementos valiosos en un lado y hay en el otro, y hay elementos perniciosos en uno y en otro. Afortunadamente, los dos que iban a cambiarse para Morena, se dieron cuenta a tiempo y los srenaron, pero pues si en Movimiento Ciudadano tampoco los querían, y en Morena, pues mucho menos, ¿cómo van a entrar Morena? Sobre todo uno, ¿cómo va a entrar a Morena? ¿Con qué perspectiva? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cuál es su ideología? ¿Qué ha hecho en realidad por la comuna? ¿Y qué ha hecho por Morelos? Bueno, pues si no quieren, yo no sé qué caramba se está esperando el panal para expulsarlo de su partido, expulsarlos a los dos, que tanta calentura tienen, bueno, pues quédense solos, a ver si pueden avanzar. Lo más importante es que ojalá Morena se pongan de acuerdo, no solamente las dirigencias, se pongan de acuerdo las bases, y caminen juntos. Un día, como lo dijo Salvador Allende, se abrirán las grandes alamedas, ojalá en nuestro país, que se abran los surcos, que se abran las parcelas, las escuelas, las fábricas, y todo, pensando en que lo más importante es Morelos, y por él se tiene que luchar por encima de los intereses personales. Perniciosos, perversos hay en uno, perversos y perniciosos en otro, talentosos y muy capaces en uno, como hay en otro. Júntense los capaces, eliminen a los perniciosos, déjenlos allá, a los inútiles, a los farribistas, y por fin piensen que lo más importante es Morena, no mentir, no robar, y no traicionar, y una ideología de izquierda, para que un día los medios de producción sean realmente de quien la trabaja, y que la tierra sea también de esas manos que son los que le sacan el provecho. Las escuelas de los maestros con mejores salarios, que por cierto, nuestros intendentes y nuestras secretarias, por primera vez en su historia, y en muchos años, yo diría que nunca en la historia, por primera vez recibieron un incremento que es más o menos decente, y todo se debe a esta cuarta transformación, quienes pertenezcan a ella, tienen la obligación de despojarse de sus intereses personales, y ver por el país, ver por el Estado, de lo contrario, váyanse, ahí está el PAN, ahí está el PRI, y ahí está Movimiento Ciudadano, ahí tienen cabida, ahí no hay ningún problema, y lo único que se importa es lo personal y lo de grupo. Morena debe ser lo que es el país y lo que es el Estado. En fin, como siempre, vámonos, y vámonos por la libre. Muy buenos días. ¡Gracias!